Música Izquierdo Izquierdo, izquierdo Una, dos, tres Despacito Derecho Tres Uno, dos Tres Una, dos Tres Una, dos Tres Una, dos Otra vez, otra vez El derecho Una, dos Tres Una, dos Tres 1, 2, 3 Sí, yo también me sentí bien porque cuando yo le decía ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, ni siquiera me había caído ni nada Pero estaba a punto de caerme Sí, ok Ahí sí se pueden brincar los dos de una vez, tú o Oscar Sí, ahí se quedan ¿Cómo está todo? ¡Hoy! ¡Ven! ¡Bravo! Norman, que al Señor de Dios te mando Que Dios te enseñara para que los pobres en práctica Se la quieran de la que ven y de la que vas a tomar tu beso Y es de terminar en versículos 4 a 9 Y es de terminar en versículos 4 a 9 Y eso es que Me permite leer los ojos ¡Ve ya los cobertes! ¡Gracias! Mira getejo, ¿lo fuiste? No pretendo ya haberlo alcanzado, pero sigo, sigo persiguiendo. Esta perfección, la que nos está llamando Pablo, es una perfección que se va desarrollando, se va generando en nuestro día de hoy mismo. No quiere decir que... Pero no es el punto de ellos, precisamente, lo que están preguntando a ustedes, ustedes están contestando cuál es el cuestionamiento. Que sigo, 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 pero ellos dicen que supuestamente tienen que hacer esto rápidamente, tienen que tomar en el... ...pues, estoy aquí porque me siento... ...mustiqueada, y... ...que sí, pero a veces venían... ...me dijeron que esto era mi vida. Pues me podían dar una recomendación, o algo que aliviara esa perfección que me hizo yo. Mi mamá me quedó una semana pasada y... No puedo responderme, siento que ya mi vida no vale nada. No lo sé. ¿Se hace cuánto? Hace al mes de mi. De tres de mi, si tengo cada día. No, si no te dice. Me voy a dar aquí... Estas botas. Porque... Tú me dices que no hay una solución a este problema. Y... El Salmo 146-8 hay... Algo que te puede ayudar, ¿no? Es un... No es totalmente la solución, pero si lo usas... ...vas a empezar a comprender. Y... Claro, para que no haya alguna infección de este problema que tú tienes... Tienes que estar tratando bastante. Y nada mejor que con la palabra de Dios. Mira, también te voy a dar aquí... Para la angustia. Para la angustia estar tan nociéndose en el proyecto 7. Te recomiendo que lo leas... Todas las mañanas. Muchas gracias. Les espero que te ayude. Y cualquier cosa, aquí está. Muchas gracias. ¿Me permitas hacer una vaca? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Mis enuncias con estas transm firefight. Pien. Contarías con Aloysio. Des Sharon. Junta. Quimas en atrás. Los Marcos. Re somis castres. DeWER. Tesitor. Te chairman deldoto. Escucha uniform y cará. Tur gebe. ¡Gracias! 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 ¿No sepamos así? ¡Gracias, cómodo! ¡Esta es lo que dice más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa Loreta! ¡Seina! 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 ¡Vamos a comer! ¡Seina! ¡Suscrita! ¡Seina! ¡Suscrita! ¡Seina! ¡Eóh! ¡Suscríbete al canal! 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 hay como muchas tuerzocias, muchas cosas que van formando esta parte de mí, van estructurando en esa forma una necesidad mía que tengo que estar muy fuerte de vender manos a muchas cosas que quiero hacer en el ministerio, entonces es como esa parte de querer ayudar y de tomarle la mano mucho, que no te interesa que no te interesa. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Adobito! ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Chuleta rico! ¡Chuleta! ¡Está rico! ¿Y acá cómo está? ¿Qué hay? ¡Crenita de enoce! ¡Crenita de enoce! ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!